Buenos días, bienvenido a mi canal de nuevo. Hoy es sabadito y hoy les traigo un video de makeup. Es un makeup digamos natural, algo de daily basis makeup puedo decir. Y como siempre les digo, no soy una maquillista profesional, solamente hago lo que a mi me gusta y lo que yo quiero. Si no se han suscribido a mi canal, por favor háganlo y también persiganme en mis redes sociales, Facebook y Instagram. Ya me hice mi moisturizer, yo estoy usando el de Glow Glam y en el color es Nude Glow. Ya esta moisturized mi piel. Yo siempre hago, me gusta hacerme maquillaje bien extravagante, así bien pesado, en colores bien subidos. Pero casi nunca me hago colores natural pues, como dicen natural. So hoy quiero hacerme un look así natural. Estoy tomando agua. So voy a empezar a hacerme mi eyebrow. Y el eyebrow se ya, el color que voy, bueno el que voy a usar hoy se llama Brow Shaper y es de Chanel. Y este fue un regalo solo estoy usando, ya llevo como dos semanas usándolo. Y me gusta mucho porque no me gusta a mi hacerme mi eyebrow muy gruesa y no me gusta tampoco marcármela mucho. Coloreármela mucho. Entonces yo voy a usar esto. Y solamente darle la forma un poquito y color. Y si escuchan música, es mi hermana que tiene música. Y mis niñas están jugando en su cuarto. So hoy es sábado y hoy es día de ir a hacer marqueta. Groceries. So vamos a ir a hacer groceries. So miren, voy a ver si puedo enfocar la cámara. Bueno, ahí está muy, muy bright. Pero miren. Así es como se mira. Y también está bien porque para un look natural, este, pues para que todo vaya bien natural y se mire bien. Este fue un regalo de una amiga, me dijo, le dieron varias, varias muestras en su trabajo. Entonces ella me regaló este y otros, y otras cositas más de Chanel. Aquí como miren, tal vez tengo un poquito menos de pelo. Solo que voy a hacer ahí es con una brochita le voy a pasar un poquito ahí porque como este es muy light, entonces no lo marca bien. Pero tal vez en cámara no sale, pero aquí lo esté mirando, que se mira bien, no necesita, no necesita que le, que lo marque más. Y este es un look que puedes usar diario. En daily basis o no es como que, o solamente es para ciertas ocasiones. So ya hicimos nuestros eyebrows y me gusta hacer esto. A mí me gusta que queden como picuditas. Algo también que les voy a decir, yo no uso foundation, no uso foundation, no uso primer, no uso concealer. Yo, yo, mi cara, lo único que me pongo es, um, el moisturizer, es todo, y en ratos uso un bronzer. Y el bronzer es, um, el de Too Faced Dark Chocolate. Pero ese es, no siempre, no siempre, no siempre. Um, y esto es, um, no sé, nunca, no uso el, um, el foundation, es uno, porque no lo sé aplicar todavía bien. Dos, porque la verdad no he encontrado mi color. Y tres, porque siento que es, um, para mi piel, mucha, mucha, demasiado, ah, pintura y todo eso. Entonces, a mí me gusta un poquito, no, a mí no me gusta usarlo. Y las que lo usan, me gusta mirar los videos, a cómo lo aplican y todo, y se mira muy bonito. Pero para mí, no, no, no me gusta. So. Yo, yo no uso, y sí tengo algunos, pues sí tengo defectos que necesito, este, cubrir. Pero ya cuando el maquillaje está todo completo, hecho, no, no, no se nota. La verdad, van a mirar. Van a mirar este resultado final. So let's get started. Um, la verdad no sé. Creo que sí, um, usaré esto. So voy a usar mi Paint Pot, y este es de MAC, y este es en el color Soft Fortune. Y yo creo que esos ya los han mirado anteriormente. A mí me encanta este, el, el, um, el Last Long, dura bastante. Me, me gusta, lo he usado por años. Lo he intentado, um, usar otra cosa. Muchas veces cuando ya estás impuesta a una sola cosa, a un solo, diferente, un producto, ya no quieres cambiarlo, te da miedo muchas veces intentar cosas. Pero, sí, tal vez, este, si encuentro otro, sí tengo otros, pero este es el más, el que me gusta más. Y ahora que estoy buscando una brochita. Esas son todas mis brochas. Bueno, algunas. Y acá tengo otras. Después les voy a dar un, un, un tutorial de todo mi Vanity. Para que miren todas las cosas que tengo. Tengo que hacer otro videito. So vamos a aplicarlo, y yo uso esta brocha. Y lo puedo usar, como ahorita ya no tengo uñas. Um, lo puedo aplicar con el dedo fácilmente. De regarlo. Y ya no tengo uñas. Ok, so now we're ready to use our, to apply our, um, eyelashes. And the ones on my use today, voy a usar las Cristinas. Y esas son número 43. Y como les, creo que les dije en otro video, que hice, las agarro a un dólar en, um, en un suami, en un loco suami. Ok. So, let's apply that. So, let's, let's just put it in here. Y así, let's play that. So, let's play that. Okay, let's play that. y estas no son muy largas pero son las únicas que tengo ahorita tengo que comprar más esta semana So out of camera ya me puse me ced color y meto mi I las chias me puse mi eyeliner put some mascara Now ima just y en mi water line voy a poner some white voy a re-touch 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 voy a usar este de MAC es en el color voy a re-touch voy a re-touch voy a re-touch voy a re-touch y en el color cup peach is on my shirt from mac porque ya está viejo siempre tengo la maña de soplane a las brocha cuando aplico y en el color 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 es un color y en el 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 color voy a poner estas arracaditas so this is our final look now we're just going to apply our semi spray and we're done and as you guys saw I didn't use any foundation or concealer these are the products that I use is this is what it works for me like I said I respect everybody who uses all that all the extra products but for me it just works good like this so this is it I hope you guys enjoy this video and if you do give me that like and also subscribe to my channel until next time besos bye